Bueno mis amores, aquí estaré, espero que me acompañen, que le estaré haciendo la sorpresa a mi esposo para este 14 de febrero, estoy emocionada. Yo todos los años le hago algo especial, porque yo soy muy romántica y aquí estaré enseñándoles todo lo que yo le tengo preparado. Que ahora es que estoy organizando el cuarto y así va quedando, todavía no es el final, el terminado. Pero bueno, ahí vamos, esto acaba de empezar. Bueno como pueden ver aquí estoy organizando con los pétalos que son artificiales, estos pétalos son de, como pueden ver artificiales. Y quiero ponerle te amo, aquí lo tengo el paquetico, los chocolates que no pueden faltar que yo soy fanática. Miren que cosa más bella, la parejita de casados, un pulovito, los globitos. También tengo estos, que de esto lo voy a inflar después y hay más sorpresas, esto ahora es que empieza. Esto, como yo le digo, es la víspera para las 12 de la noche, ya que es 14 de febrero. Y entonces estoy organizando todo el cuarto ahora, para que él la vea ya a la hora de felicitarnos a las 12 de la noche. Infla que tú puedes, todo por tu bien. Infla los bien. Aquí está, inflando los oídos. Yo no puedo volver, tengo las uñas muy largas. Y poncho los globos, los explota. Pare que un fantasma, con este velo rubio. Y a veces que las cortinas son amarillas, de ambas partes. Y la luz es amarilla, pare que un pollito. Y bueno, mis amores, felicidades a ustedes también, porque no es solo el día del amor, sino de la amistad. Muchas gracias a todas esas personas lindas que me ven, que me apoyan en el canal. Porque más que mis amigos, son mi familia. Yo soy solo tuyo y tú eres para mí. Y yo soy solo tuyo y tú eres para mí. Espero que te haya gustado esta sorpresa. Quiero que sepas que te amo un montón, infinitamente. Y pues nada, feliz día de San Valentín. Feliz 14 de febrero, mi amor. A parte de la distancia. Te mando un enorme beso. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Bueno, aquí machacando el ajo. ¿Con un martillo? Con un martillo. A los cubanos. Que me dejaron sin papas. La papa vino pobría. Mira eso. Ay, mi madre. Tremendo, tremendo ingenio ese. Mira. No hace falta el mortero. Para machagar el ajo. Aquí no hace falta nada. Tenemos de todo. Yo siempre tuve una duda. ¿Quién fue mongo y quién fue así? ¿Eh? ¿Pero quién fue? ¿Quién fue a mí? Ay, ya, ni me preguntan más del gamberro. Pinga. Gamberro. Pero ¿Quién era mongo? Era familia de pinga. Ya nos vamos a la playa. ¿A dónde nos vamos, mami? A la playa. Esta es la más grande. Esta es la bella mía. Qué lindo. Esta es la bella mía y esta es la chiquitita. Tiri, ting, ting. Vaya, lo que me gusta a mí, el mar. Hoy estaremos pasando aquí el 14 de febrero. Bueno, aquí estaré pasando el 14 de febrero con mis padres. En familia, como le había dicho, no solo el 14 de febrero es para las parejas. También es el día de la amistad, de la familia, de los animales. Y nada, mejor que pasar un día agradable en el mar. Que es lo único que es. Por lo menos a mí me relaja, me encanta. Y a ustedes me van conociendo. Y a ustedes me van con ellos. Los hermanos cuadrales, lo que invito hoy a ustedes a ver antes, y ven y la persona respetada. Que no andas en el puente cañero, que no lo crees. Hoy en este día tan especial del Día del Amor, quiero dedicarle unas palabras a todas esas personas especiales que ya hoy en día no están presentes en vida aquí en la tierra. Pero bueno, qué día mejor que este, que estamos aquí en el mar, es algo representativo, una ofrenda que quisiera hacerles con estas flores hermosas. Quiero decirles que lo han dicho mucho de veros, y que lo extraño mucho y que estén allá arriba con Papá Dios, que nos cuiden, que nos protejan. Lo quiero mucho. Hace sol, ayer que fue el lunes, hubo un frente frío, pero bueno, ya el día de hoy amaneció con bastante sol, como pueden ver, está a favor de nosotros. y estoy pasándolo súper rico. Mira por allá, aquel individuo, a mi papá. Bueno, esto es un lugar totalmente gratis. El video anterior que me habían hecho la pregunta, que a qué lugares pueden visitar los jóvenes en su tiempo libre y todo como tal. Bueno, aquí esto es un lugar totalmente gratis. La playa, no hay que pagar. Y aquí se está pasando en familia. El cubano tiene la tradición que puede traer sus cositas, hacer su comidita desde la casa. O, si tienes tu dinerito, aquí mismo cerquita. Hay lugares, cafeterías, quiosquitos. Pero bueno, si quieres ser más económico a la hora de pagar o cualquier cosa, ahorrarte tu dinerito, puedes venir y traer tus cositas desde la casa. Aquí tenemos a mi papá, el Pepillo. El Pepillo. ¿Cuántos años le echan a él? ¿Cuántos años ustedes creen que tenga? ¿Eh? ¿Cuántos años? 23. 23. ¿Y uno que más, eh? 24 y uno que más. ¿Eh, mami? 25 y uno que más. ¿Cuántos años de matrimonio ya llevan ustedes? ¿Cuántos? ¿34 años? 24. 24. Yo dije 34, ya me asusté. 24 años. 24. Yo voy a cumplir ahora en marzo. 23. De dignidad y con herencia. Voy a cumplir 29. Eh, voy a decir 29. Ay, Dios mío, me van a madar. 24 de dignidad y con herencia. Voy a cumplir 20. Caballeros, se me olvidó mi edad. ¿Se pueden? Vas a cumplir 23 de julio y el 29 de marzo. Ay, Dios mío. Verdad que si estamos en 2023 cumplo 23. Tengo 22. Y nosotros te tuve, yo te tuve aquí y yo te di a luz al año de estar con tu papá. Al año de estar yo, de empezar con tu papá, te tuve aquí. Soy afortunada de tener a mis padres actualmente junto aquí conmigo. Qué mejor tesoro que es. Qué mejor tesoro que es. Aquí tenemos ya la picadera. Salud. Aquí tenemos ya la carnita. O vistecito. Tremendo lo rico, eh. Después de tantos meses sin poder probar un pedacito de carne puerco. Bueno, lo merecemos hoy. No, no, no. Ella quiere carne. Ella no es boba. Ella come la carne buena y lo que es la harina, ella la deja porque ella no es boba. Ella, llega algunosHA como. Muchas gracias por favor de Bueno mis amores ya nos vamos para la casa Si vieron este video hasta el final No olviden suscribirse Así me apoyan un montón Suscríbanse al canal Denle like Besitos, bendiciones por ustedes Papi Entonces quien es más famoso Candido Favre o Darian Candido Favre ¿Quién? Candido Favre Mira para acá que parece un extraterrestre Candido Favre es un músico Un músico que viene Compositor que lleva desde años Cuando Darian que no pensaba en nacer Darian que era un vendido 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 ¿De qué número? ¿De qué número es? Del primero al centímetro ¿De el primero al centímetro? ¿Quién es más famoso? Te lo voy a volver a preguntar Porque de estas me voy a hacer viral ¿Quién es más famoso? ¿Cándido Favre o Darian que? Candido Favre Dice que Candido Es más famoso que Darian que Ay Dios mío Aquí el muchachón dice Que Candido Favre Es más famoso que Darian que Darian que no pensaba ni tocar el piano Ya Favre era Favre Mira muchacho Dicho por el maestro Ay Dios mío De esta yo me voy a oír Te lo juro Deja que la gente vea esto ¿Tú ja? Acto ¿De qué?